Tenemos, pues gracias a Dios, el evento, la convención más antigua y de mayor asistencia desde México hasta Panamá. Y estamos muy contentos porque vienen personas, compañeros desde Texas, de hecho, por tierra. Y lo bonito de este evento es que vienen todos manejando sus motos hasta Costa Rica para compartir con nosotros este evento. Es un evento totalmente gratuito, no se cobra absolutamente nada para los asistentes, ni entradas, ni inscripciones, ni nada. Es un evento de pasión real sobre el motociclismo, ¿verdad? Y están invitados todas las motocicletas de todos los estilos, de todas las marcas y de todas las cilindradas. Sí, estamos en el campo ferial de Pérez Celedón, que está a cinco kilómetros del centro, y ahí vamos a estar todo el campo ferial para nosotros, para pasarla bien. El sábado arrancamos recibimiento de motociclistas, habrá un primer concierto a las tres de la tarde, todo es gratuito, ¿verdad? Y luego, a partir de las cinco, Castrol nos tendrá con una exhibición de trial en el Redondel, igualmente gratuito, una excelente exhibición por parte de Castrol. En la noche, concierto con Moby Dick, a partir de las diez de la noche, va a haber Miss Convención, candidatos de Miss Convención, y el domingo tendremos un motor rodeo, Miss Convención, entrega certificados, y las tortugas a las dos de la tarde también. Todo gratuito, ¿verdad? Desde que él comenzó con el proyecto, bueno, él y su hijo, también con el mismo nombre, Julio de Salazar, tomaron esto ya como para desarrollarlo. Creo que han logrado rellenar, digamos, o generar contenido a lo largo de los tres días, viernes, sábado y domingo, para que sea realmente un entretenimiento para el motociclista. Y pues sabemos que la parte de los conciertos es muy atractiva, muy llamativa. Sí. También, pues algo que no ha mencionado Julio, es que este es el preámbulo de este evento a la Expo PZ. Ah, claro. Entonces se mezclan las dos actividades, inicia inmediatamente la Expo, entonces ya en el campo ferial hay otro tipo de entretenimientos propios del lugar. Buenísimo. Hay puestos de comida, digamos, lo que llamamos los chinamos, de diferentes tipos de comidas, así es que está muy, muy llena la convención de actividades y bueno, como decía Julio, en efecto, el sábado en la noche tenemos un show de triales, una exhibición de los mejores tirotos de triales de la situación. Van a estar haciéndonos una demostración ahí en el Redondale. 1.500, 2.000 motocicletas que vienen aproximadamente y lo bonito es que vienen a Costa Rica y cada año es una bola de nieve, cada año viene más gente a visitar nuestro país, a hacer turismo en el país, se quedan haciendo turismo también en la zona y también lo importante recordar es que va a haber un camping, van a haber zonas de camping para toda la gente que quiera llegar a acampar, totalmente gratis, van a haber zonas de sanitarios, van a haber duchas, un camping, hay cuatro hectáreas en un lugar, hay dos hectáreas en otro lugar y también algo increíble que nunca se ha visto en el motociclismo, en ningún evento de motociclismo es que Castrol nos tendrá a nosotros en el empalme una asistencia totalmente gratuita también, revisión de cadenas, revisión de que si el cable del acelerador, que si la presión de llantas, niveles de aceites, en fin, eso es algo muy bonito, va a haber Cruz Roja, tendremos también, va a haber médico, revisando si alguien tiene algún problema, va a haber un pick-up, una plataforma que estará con un teléfono, un celular, específicamente nada más para alguna, pues si una moto se quedó varada o algo, inmediatamente se le va a dar asistencia gratuita. Entonces, vamos a instalar un puesto en la gasolinera L'Enpalme, que es una gasolinera Castrol, que está en el kilómetro 51, sobre la carretera interamericana, para que todos lo ubiquen tal vez mentalmente, donde está el Chespiritus número 3, que es el primero que nos encontramos cuando vamos hacia Pérez Celedón, ahí en la gasolinera L'Enpalme está el puesto de asistencia de Castrol, ¿en qué consiste? En apoyar al motociclista que va a viajar hasta Pérez Celedón, son 133 kilómetros, desde San José hasta el campo ferial, y la idea es que si el motociclista necesita algo, algún tipo de asistencia, ahí en el kilómetro 51 va a estar el puesto de Castrol, para revisar la moto gratuitamente, decía Julio, niveles de aceite, presión de llantas, cualquier cosa, luces, bombillos, que esté alguno quemado, si va mareado, si le duele el estómago, tenemos puestos de asistencia médica también, tenemos hidratación, vamos a tener cafecito caliente, gracias a Café Rey, vamos a tener diferentes servicios, ahí mismo aprovechar, el que quiera comprar aceite Castrol, puede comprarlo a precio económico de oferta, ahí propiamente en el puesto, y también algo, también una novedad, que nos dimos a la tarea, de poner un número de teléfono celular, 6089-2323, cualquier motorizado, que va a viajar a la convención, debería meterlo en su celular, porque si ocupa algún tipo de ayuda en carretera, llaman a ese número, y nosotros le brindamos asistencia mecánica, gracias a nuestros aliados, de la escuela Motoschool, el redondel tiene todas las condiciones, ¿cuánta gente entra ahí en ese redondel? Calculamos alrededor de 2.000 personas, aproximadamente 2.500 y 2.500 personas, es gratis, pero hay que llegar a tu panito, tiene sus graderías totalmente independientes, tiene techo alrededor, es el redondel típico del campo ferial, donde hacen las dinámicas, y pues va a haber animación también, durante la exhibición de trial, la idea es entretener a la gente, hacer una relación entre la salida del toro, pero lo que va a salir es una moto, entonces vamos a hacer una dinámica muy bonita, muy atractiva, para que la gente que llega al redondel, ingrese a partir de las 5 de la tarde, para que la gente que llega al redondel.